¿Qué pasó? ¿Se te olvidó algo? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Te sientes mal? Mamá. Todo se paga, Estela. ¡Todo! ¿Qué? Sí. Yo sabía que este momento tenía que llegar. Todo se paga en esta vida. Y a nosotras nos llegó la hora de pagar. ¿De pagar qué, mamá? Todo el daño que hicimos, Estela. No, todo el daño que tú hiciste.